de las autoridades de Paraguay Vamos con noticias del mundo porque las autoridades de Paraguay están dentro de la posibilidad de adquirir vacunas contra el COVID-19 para vacunar así a los menores entre las edades de los 5 a los 11 años. Es el periodista Marcelo Mongelos quien amplía esta noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre es un gusto estar informando para ustedes a través de RNA. Les saluda Marcelo Mongelos desde Asunción, Paraguay. Desde la cartera de salud han confirmado que se está gestionando la compra de vacunas pediátricas para menores de entre 5 a 11 años de edad. Esto ante la preocupación de padres, encargados y tutores de que estos chicos aún no fueron inmunizados contra el COVID-19 también teniendo en cuenta la cercanía de un nuevo arranque del año lectivo. ¿Cuál es la siguiente situación que se plantea? Los padres dicen, hay muchas vacunas, varias de ellas están casi sin vencer, hay muy poca gente que va a los vacunatorios. La pregunta, ¿por qué salud no baja la franja para que esos niños y niñas puedan ser inmunizados e inmunizadas? Allí el factor médico es vital porque desde salud han confirmado que si bien son los mismos componentes, la misma dosis que se le administra a un adulto no puede ser administrada a un menor de edad y de esa forma entonces a pesar de que ya organismos estadounidenses han dado el pulgar arriba a la vacuna Pfizer para inmunizar a los menores, en Paraguay se busca la adquisición de las vacunas pediátricas. Hablamos de cifras, ¿les parece? ¿Qué cantidad sería la necesaria según autoridades de salud? Y la respuesta es de cerca de un millón y medio de dosis serían las ideales para adquirir e inmunizar, reitero, a una franja de tarea que hasta ahora está fuera del plan de vacunación anticovid-19 y que está en riesgo principalmente con el arranque de un nuevo año escolar. ¿Esto por qué? Porque los chicos comparten, muchos van a veces enfermitos, enfermitas, entonces allí puede haber una facilidad de contagio y lo ideal es que arranque un año escolar con toda la seguridad de que los que están ahí en el ambiente educativo no se contagien de COVID-19. Esta es la situación, reitero, que se plantea actualmente en nuestro país. Ha sido un gusto estar en contacto con ustedes. Tiempo de volver a estudios. Gracias, Marcelo Mongelós, por darnos a conocer entonces los esfuerzos que realiza Paraguay para poder vacunar a los menores de edad contra el COVID-19. Con esta noticia internacional regresaremos en unos momentos para seguirle informando del acontecer nacional. Por favor, siga con nosotros.